¿Sobrino? ¿Jimmy? Creo que se nos escapó ¡Cuidado con lo que haces! Yo creo que más grasa para hoy día, hoy, hoy ¡Ay, ay, ay, el horrio! ¡No, más rápido! ¡Y cuidado con lo que dices! Mientras esté viva será una amenaza Mientras siga viva ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América ¡Gracias!